Me suplico no se asusten si no me reconocen Si mi gesto es diferente o si mi voz varía No estoy poseído, ni estoy loco, ni oigo voces Júguenme por mi discurso que no desvaría No se preocupen por la marihuana que he fumado Ni por las noches en vigilia leyendo poesía Preocúpense por sus defectos que no son menos malos Y cuando quieran comparamos virtudes acusados de nazis, de racistas De cristianos, de budistas, de asesinos De locos, de traidores, de artistas De extraterrestres y terroristas De mesías, de demonios De portador, de amor o de microbios De satánico, de pederasta De homofóbico, de plasta Y yo los escuché sin decir basta Pero lo que para mí es odio, para otros no Y al contrario, por eso es que considero necesario Que así como yo sonriendo soporté sus argumentos Les recuerdo que ahora ustedes no pueden descartar estos Los acusos de pendejos, todos llenos de complejos Influenciables, ciegos dominados por sus egos Egoístas, masoquistas, egotistas, inflexibles Fanáticos, parásitos, rateros, corruptibles Ni siquiera pueden soportar cuatro verdades Dime, ¿cómo coño se razona con cañones que reprimen? Traicioneros, envidiosos, embusteros, mentirosos, insensatos No ven más realidad que las de sus datos No se creen su mentira, por más que se la plantean Alardean, el orgullo no se arrastrará a la hoguera En el fondo lo saben, pero no quieren creerlo Como el tema ovni, primero tienen que verlo Me han acusado de brujo y que de la confianza abuso Cuando me han robado y dedicado a tabacos incluso Dicen que son paranoias Los que pa' mi son novias y hasta tontas Las acciones que han orquestado en mi contra Espionaje, chantajes, difamaciones, visajes Pero me hago el loco para vacilarme en sus disfraces Pocos los que son serios y los que tienen criterios Los que van con la conciencia limpia al cementerio Sé también quienes son falsos, pero igual les doy la mano Porque aunque me digan hippie en el fondo somos hermanos He buscado en libros y en el extranjero alguna cura Poniendo en peligro incluso hasta mi propia cordura Para decir algo noble, para mujeres y hombres Para ricos, para pobres y habitantes de este orbe He visto el abismo enorme de la matriz multiforme Que te absorbe y no conforme, las esperanzas te rompe A la par he vuelto al barrio, padecido lo precario Porque si no sufro como todos no podré cantarlo Me han ofrecido mil pieles y mil joyas y mil bienes Y les duele que soy fiel a mis principios y mujeres Mujeres que me inspiran a cantarles cantanetas con siluetas Que me hacen suspirar como comeda hoy Polvo somos y en polvo nos convertiremos Eva, en la calle nos vemos Caras vemos, corazones no sabemos Todo cambia pero al menos tu llevas volantes y frenos Polvo somos y en polvo nos convertiremos Eva, en la calle nos vemos Caras vemos, corazones no sabemos Todo cambia pero al menos tu llevas volantes y frenos Así es como yo ladreno con la musa entreno Saboreo mis estrenos pa' no abusar de lo bueno Me temo que sueno pleno y algunos conciertos llenos Por eso me tienen el ojo puesto en el lapicero Polígrafos, micrófonos, audífonos, pinteros Pendientes con los párrafos que escribe Cancerbero No le parece patético que le molesten tanto Un raperito decrépito, raquítico, excéntrico No sean tan intrépito, tampoco tan estúpido Eviten los estrépitos, dándoselas de intrépido Los dioses no dan créditos al que gana sin méritos Los dioses no dan créditos al que gana sin méritos Polvos somos y en polvos nos convertiremos Epa, en la calle nos vemos Caras vemos, corazones no sabemos Todo cambia pero al menos tu llevas volantes y frenos No, caras vemos, corazones no sabemos Epa, en la calle nos vemos Polvos somos y en polvos nos convertiremos Todo cambia pero tu llevas volantes y frenos Al menos no Al menos no Al menos no De Venezuela Sona Sur Estudio Arnaldo en el beat La Kamikaze, Sony por aquí Moro, los Convive en la Casa Ya, ya Ya, ya Señores, esto es rap Señores y señoras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.